¿Qué tal, Ruli? Buenas noches. Sí, fue un discurso bastante extenso en donde se expresó todo lo que se ha trabajado en el 2017 y a futuro lo que va a ser el 2018. Así que, bueno, quedó plasmado y está plasmado también para los ciudadanos de Dianfunes. Desde el desarrollo urbano se manifestó las maquinarias que se compraron, los asfaltos que se están haciendo, lo que se emprendió con la cuenca de Río Chilín, así sucesivamente con las distintas áreas en deporte también. Y también es buenísimo que los ciudadanos sepan de lo que se está trabajando y haciendo, porque, por ejemplo, en el tema de deporte, para que manden a sus hijos a las escuelas municipales que hay un montón de actividades para realizar y son gratuitas. Entonces, aprovechemos las oportunidades que el municipio nos está dando a este Dianfunes. Bueno, por último, instó a todos los ediles a trabajar, bueno, más allá de las diferencias lógicas, políticas, pero a trabajar en conjunto. Sí, eso también se manifestó desde el Intendente y también se dijo al Consejo Deliberante que más allá vienen dos años importantes políticamente. Entonces, más allá de las ideologías políticas, debemos trabajar realmente por un porvenir que es por la ciudad, por Dianfunes. Ese es el único interés que tenemos que tener. Bueno, buen año legislativo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ruli. Hasta luego. Gracias.